A ver, Héctor, te escucho, ¿qué pasó? A ver, vamos a ver la cocina de Héctor Mortero. Porque ese es el lugar clave, ¿verdad? Acá vamos a mostrar. Mirá, ¿quién está acá? La secretaria, mira. A ver, ¿quién es la asistente? Ajá, así. O sea, a ese nivel, por ejemplo, se almuerza y se cena en la casa de Héctor Ramos. Por supuesto, se cocina, se almuerza, se desayuna, se despiertan. No me para de emocionar, señor. Esto es de verdad. Mortero, vos cuidado, porque dices que después tenemos problemas en tu casa. ¿Qué pasa eso? Es un poco lejos. No, en mi casa no hay luz ahora. Ah, bueno, genial, entonces. Todo salvo. A ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Cuidado, cuidado. Mortero, ¿cuál es la clave, Héctor? Héctor, ¿cuál es la clave para comer una rica marinera? Y entró por la ventana. Te están preguntando cuál es la clave para hacer la marinera. Para preparar a la marinera, tuve que adelantar algunas cosas aquí con las chicas, con la ayuda de las chicas. Hay que condimentar bien la carne. Este es el proceso previo, Héctor, ¿verdad? Un poco de ajito. Bueno, Alex, te está saludando, Héctor. Tenemos la misma voz, ¿me entiendes algo? ¿Qué tal, Héctor? Bueno, decime un poco, después de golpear la carne, ¿cuál es el siguiente paso? Y bueno, después de golpear la carne, obviamente. Hay que dar unos golpes a la carne. Hay que echar un poco de ajo. Sí. No hay que exagerar, porque la ajo es muy maletejina. Claro, fuerte, después para yurune, eso no entra. Entonces, acá ya tengo. Y después puro limón. Ah, para cortar, ¿verdad? Para neutralizar después. Sí. Con tu calento, tu limón. Con tu calento, tu ropa. Entonces, me quedo medio cocinado. ¿HR? ¿Cómo te va, Carlito Ortellado? ¿Te saluda? Va a la puerta, es de famoso, mago. Antes, cuando yo me iba, conocí tu casa, parte de tu casa, es cierto, la agencia, por parte. No, no sabía que cuando eso, vivían las chicas. Vivían las chicas de HR, pero hoy por hoy, viven las chicas ahí en tu casa. Última momenta. No, siempre lo vivían, a nhunga, tú le contés el hui, porque en él no fue maletejista. Y nos íbamos todos allá en los de HR por eso, eh. Hola, Héctor, Pati te saluda. ¿Cómo estás, querido? No, pues a PC, a marcarte la diferencia, porque, mira, toreco, se nangá. Me escuchó, Héctor. Mirá lo que está pasando acá. No me escuchó, Héctor. Ah, mirá, práctica de desfiles ya. No, no, te puedo creer. No te hebes. Es el impostor a Echere, no le hagas caso. Pero espera un poco. No me escuchó y encima el impostor. No, pues. A ver, a ver, a ver. Ahí está, clase de pasarela en vivo y en directo. Súper bien, mira. Pensa con la ya de fila y de moed con ese. Enseñale, enseñale a Echere. Público. Va, el pa' andela en bo... Ya, se va, pega, la embola. Andela, cuña, la modelo. O va a perfundar pasarela. Espera, el pila de moed. Es igual. Pensa una jugadora. Pensa... Es igual. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos a hacer una pregunta. Sí, Mortelo. Héctor, Héctor, ¿tiene retorno? Sí, tiene, tiene. Porque le acabo de saludar y no sé. Me ninguneo. Ah, no, qué grave. Saludarle a Pati. Pati. Me ninguneaste. Claro que te saluda. Te saluda para entrar dentro de usted, abema. Disculpame. Bueno, Héctor, yo te quiero. Quiero hacer una pregunta. Ahora, escatan de la marinera. Por favor, te pido, vamos a esperar la marinera. Pues te quiero hacer la primera pregunta de la noche, ¿verdad? Bueno, con respecto al libro que vas a escribir, que las chicas están todas muy pendientes. Libro autobiográfico de Héctor Ramo y también contando un poco de las modelos que pasaron por tu agencia, ¿verdad? Y así va a ser. Muchas ya se molestan. Tienen que esperar qué es lo que va a salir, qué es lo que estoy escribiendo. Yo no pretendo, Pati, de meterme en la vida personal ni privada de ellas. Nada más yo voy a comentar y decir el proceso como ellas empezaron, empezaron como modelo. ¿A quiénes le hice modelo? Porque muchas se olvidan de sus raíces y se olvidan que se iniciaron con HR. Héctor, lo más probable es que haya generado ya cierta roncha porque vas a tocar de cierta manera la vida de alguna que otra que ya está siendo, está como que siendo persuadida por esto que vas a escribir y todavía ni se sabe, ¿no? Estaba preocupada ya. Y por eso se adelanta ante los hechos. ¿Y qué, por ejemplo, puedes contar en tu libro? Una pregunta, Pati Uruguay también es el libro. Buena pregunta. La verdad que Pati Uruguay nunca formó la familia de HR, pero siempre mantuvo una buena relación. Es cierto. Nos saludábamos, desfiló con chicas de la agencia. Es cierto. Creo que unos tres veces le di laburo a Pati Uruguay, pero no se formó en HR, pero... Es cierto. Es cierto. Pero ¿cuántas chicas pasaron por HR? ¿Puedo decir una cosa? Yo cerré gracias a Héctor Ramos un contrato multimillonario, gente. Así nomás les quiero decir. Ni eres pa' usted y pa' ti ni montan pa' Eti. Bueno, a ver la pregunta. Ale tiene una pregunta. No, yo quería saber esto con relación a tu libro. Mencionaste que algunas ya se estaban molestando. ¿Quién, por ejemplo, ya te llamó y te dijo, no, Héctor, no vayan a escribir sobre mi vida, no cuenten a nada. ¿Puedes tirar un nombre a alguien que te haya llamado a bajar línea ahí antes de que escribas tu libro? Primero estoy Liliana Álvarez. ¡Oh! Me sintió aludida. Indai Quaiche, Jevicapi, ¿cómo se dice en guarani? Habla siempre con ella, Héctor, con Liliana. Con la de paja. ¡Oh! Ay, ay, ay. La verdad que ya hablé con ella, pero tengo una reunión pendiente con las ex modelos. Creo que una ya me estaba acusando que es una forma que yo también le pueda presionar, de repente quitar algo, un beneficio y están equivocadas. Si en su momento no quité beneficio, ¿qué voy a quitar ahora beneficio, Carlito, Pati? ¿Viviana Figueredo? Que la mayoría de la gente me conoce como yo siempre trabajé. Sí, Viviana Figueredo me parece que es una de las que ya salió a hablar, que ya está abriendo el paraguas con abogados de por medio. ¡Ay, por si hoy! Sí, ay, por si hoy, Pati, y por si hoy. Pero Héctor, ¿por qué por ejemplo se puede enojar? ¿Qué por ejemplo podés describir vos? ¿Qué sabés vos de ella que pueda generar tanta molestia? Por ejemplo el caso de Vivi Figueredo. ¿Qué por ejemplo? Que no sepamos. Lo que pasa es que muchas cosas por ética en su momento no se divulgaban, pero la gente ve de afuera que son chicas hermosas, son chicas lindas, pero no saben también... ¿Cómo se iniciaron? De dónde salieron. ¿Cómo se iniciaron? ¿Qué hicimos? Todo lo que hice para que ellas puedan surgir. Y de repente surgen la lógica como modelo conocida. Triunfan un poco. H.R., lo importante. Va, es que la pende clonita, guapo, voy a agarrar a ese modelo. Esperad, Ana, Coco. Mortero va a dormir afuera. No, no, hay luz, hace a su casa. ¿Qué te puedo hacer? ¿Qué te puedo hacer? ¿Puedo hacer parte de la policía? ¿Dónde vas a bajarse con la casa de Ucucuacuacuía? Bueno, H.R. Siguiendo un poquito con el tema, sabemos que... El libro que yo voy a lanzar, Toya y yo, Coque, Liliana, Álvaro de Simón y Liliana, porque Ande, Ufa y Teta, Má, Pe, Pam, Boyajú, Porá, oí que anuales a la agencia, Pe, Liliana, Álvarez, este, Lorito, Páma, Gua. Bueno, pero H.R., a eso puntualmente quiero ir. Son muchas chicas las que pasaron. Seguramente no las vas a meter a todas dentro de esta biografía, pero sí bien vas a tener que tener la autorización de parte de cada una de ellas para poder nombrarlas con nombre y apellido. ¿Qué necesitan? ¿Es necesario legalmente o no? La, yo me estoy asesorando por mi abogado. Muy bien. Sí, yo me estoy asesorando legalmente. Yo no quiero de repente tener... No quiero terminar en demandas. Ni en su momento la demandé a ella por incumplimiento del contrato. Ahora yo no quiero que ellas me demanden. Yo no sé si tengo derecho, Carlito, pero yo no... Ella no puede negar sus inicios, que empezaba con la H.R. Más la ayuda y cómo la potenciaste a cada una de ellas. Es cierto. Eso los medios saben y están archivados, Carlito. Yo no le quiero destruir la vida de ellas. No es eso mi deseo. Pero solamente quiero que la gente conozca más también la otra parte, de estar lindas, cómo eran antes, cuándo... Y es sacrificado, H.R. Hace un espacio. Y es sacrificado también, Héctor, ¿verdad? Mi trabajo es sacrificado porque... Y el de las chicas. H.R., hacen un espacio ahí para Diego Brites y Carlito Hortellado también. Aguantan tanto. Espera, no, se está quemando otra marinera acá. Bueno, espere, vamos a volver después. Vamos a hablar del barilas. Cuidado, se está quemando. Hacemos en breve, gracias. Hájate la cocina, me voy a la cocina. Dale, en breve estamos contigo. H.R., bueno, para ver cómo sigue esa marinera. Y por sobre todo, para conocer un poquito más de la casa.